Fue intensa la actividad que desplegó Diarte en el año 2013, siguiendo las directivas impuestas por su creador Dionisio Soler. ¿Qué le parece si compartimos y revivimos este material? Hoy nos encontramos aquí en Artistic Center, no solo festejando el Día Nacional de la Danza, sino también festejando un aniversario más de la inauguración de este lugar que se denominó Artistic Center. Un lugar que lo diseñó y lo organizó Dionisio, basado en toda su experiencia como artista y tratando de cubrir con este espacio físico las valencias que en nuestra zona existía para el desarrollo del arte, más allá de la técnica que se realiza. El arte, la cultura, la exposición de cuadros, era uno de los objetivos planteados por Dionisio. Sí, justamente por eso cuando él diseñó Artistic Center, le dio un lugar muy importante a la sala de exposición que lleva el nombre de Chela Morilla, Gómez Morilla, y justamente ella es la madrina de esta sala de exposición y fue la que estrenó la sala de exposición. ¿Presentamos al artista? Hoy, en esa sala está a punto de inaugurarse la exposición Lánzate de Carlos Salazar Guzmán, alguien muy especial para Diarte porque también es bailarín de la compañía de Diarte. ¿Cómo hacía esa exposición? Bueno, hoy presentamos Lánzate, una exposición que vengo trabajando desde el mes de julio, con el fin de homenajear a los bailarines, además yo también estudio en el profesorado de Educación Artística y también a la par realizo danza como alumno becado de Diarte, entonces quise unir esas dos pasiones que tengo y presentar hoy esta exposición que se denomina Lánzate. Lánzate es también homenaje a Dionisio porque él una vez en una conversación me dijo trabaja siempre con el corazón y la cabeza, no calcules, Lánzate. Entonces fue como cuando lo pensé en nombre, fue lo primero que se me vino a la mente esas frases que él me dijo. ¿Hasta cuándo puede ser visita a la muestra? Y va a estar aproximadamente 15 días, siempre en el horario de 10 de la mañana a 12 y a partir de las 17 hasta las 22. Gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias porque compartan con nosotros y a toda tu teleaudiencia esto tan especial. Gracias.